Ah, paso todo el día pensando en vos Ah, cae de mal en todo esto Ah, paso todo el día pensando en vos Ah, vos pensás que cierro el tiempo Perdón si estoy de nuevo acá Sé que habría acreditado yo Me gusta estar de nuevo acá Porque no haya acreditado yo Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la verdad Hasta el final, el final Ah, todo lo que hago es para vos Ah, el tesoro se está hundiendo Ah, todo lo que hago es para vos Ah, vos pensás que cierro el tiempo Perdón si estoy de nuevo acá Sé que habría acreditado yo Me gusta estar de nuevo acá Ah, el tesoro se está hundiendo Ah, el tesoro se está hundiendo Ah, el tesoro se está hundiendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!